Perdóname, padre, porque he pecado. He comprado repuestos falsos y he dicho que son originales. He blasfemado de la regla de los tercios. He descuidado la exposición de mis fotos porque sé que las he tomado en RAW y después las puedo arreglar. He usado en automático mi cámara en casi todos mis trabajos y he usado el hashtag sin filtro. ¿Y eso no es verdad? ¿Eso no es verdad? ¡Eso no es verdad! Fotópata. Persona culposa cuando considera que incurre en pecados fotográficos. Gracias. Ahora sí voy a ser un santo. Es más, hasta me van a canonizar. ¿Entendió? Canonizan. ¡Ah! ¡Gracias!